¡Hoy estamos en un nuevo vídeo donde vamos a tener que encontrar el error del logo en Fortnite! ¡Con mis coleguitas, Arsiles y Jesús de Nússs! ¡Qué pasa, Erni! ¡Qué pasa, máquina! Os he traído aquí porque sé que tenéis un ojo. ¿Qué ojo tenéis para los likes? ¡Ah! ¡Tú ya no tienes el ojo, Erni! ¡Todo lo volando! ¡No! ¡Para los likes! ¡Para los likes! ¡Cuántos likes! ¡Venga! ¡Ah, para los likes! Adiós, para el pelotazo. Un momento, que le tengo que pegar a Erni. Vale, ahí está. Los likes de este vídeo son 971 likes. Bueno, venga. Redondeamos a mil, Jesús. No, no, 971. No, no, 971. ¿Qué es la idea? Si me ha dicho 971, no me... Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Y que se suscriban. ¡Exacto! ¡Chavales! Tenemos que buscar cuál es el logo correcto. Es decir, encontrar la diferencia y elegir el logo que es correcto. Está clarísimo este. Muy bien, Arsíles. Ese no es. No pareces en el mismo. ¿Qué pareces si hacemos uno cada uno? Me parece bien, Jesús. Vale, empiezo yo, ¿vale? Venga, empieza tú, Erni. Venga, empieza tú, Majo. Es el de Apple. Apple, Apple Tree. ¡Furbo, furbo, Brasil! Correcto. Te toca, Arsíles. Oye, qué fácil. Lavadera en Japón. ¡Ostras! ¡Adiós! No, 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 no. Vale. Erni, ¿cómo que no? Espérate, yo me siento aquí. ¡Cathcut! Porque me he comprado el Pro recientemente, así que creo que es este. Vale, Erni. ¡Adiós! ¡Adiós! Esto está dando la vuelta. ¡Ostras! Este es Chevrolet. Un Chevrolete. ¡Uf! ¡Dios! ¡Somos unos máquinas, tú! ¡Ah! Fácil, fácil, fácil. ¡Pero son iguales! ¡Son iguales! No, la bola de dragón. Esta es la de uno y esta es la de cuatro. ¡Ah! Fácil, fácil. Para ver si es Dragon Ball, supongo que tendrá un huevo. Perfecto. Bueno, o una bola. A ver, Arsíles, son siete bolas del dragón, ¿sabes? Realmente. ¡Ostras! ¿Me toca a mí? Esta te la sabe fácil, Erni. Oye, la pelota esa no está haciendo trampas, ¿no? No. Sí, mirad, yo estoy topado de los dos lados. Vale, vale. Sé que Doritos claramente es esta por todos los que he comido en la vida. A ver si me regalan más. ¡Qué bien te lo sabes este, eh! ¡Guarro! ¡Adiós! ¡Espak! Esta no la conocemos, chavales. Es esta. ¿Cómo? ¿Pero cómo la sabes? ¡Yo qué voy a saber! ¡Por el tipo de letra! ¡Me toca a mí, Erni! ¡Dios, qué fácil, bro! ¡Es este, eh! ¡Epic Game! ¡Dios, qué es esto! ¡Claramente! ¡Grimace verde! ¡Esto es para mí! ¡Es mi cumpleaños, Erni! ¡Felicidades, bro! ¡Pero me... ¡Y me toca a mí adivinar esto! ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes qué es el grimace? ¿Y yo qué sé qué es el grimace, bro? Esto es azul... Azul no morado, así gordito. A ver. ¿Qué va, qué va? Ni idea. No hay hack, no hay hack. Azul, morado, gordito. ¡Esta de izquierda! ¡Esta de izquierda, la verdad! ¡No! Yo diría, porque el tipo de letra está muy currado, diría que es el de la derecha. Pues es de la izquierda. ¡No! ¿Se lo he dicho o no se lo he dicho? Se lo has dicho, se lo has dicho. Se lo he dicho. Se lo he dicho. No, estoy aquí, crack. ¡Ay, qué bien! Este mapa está hecho de la leche. ¡Hot wheels! ¡Velocidad a tope! ¿Cuál es la diferencia, personal? Si son iguales. ¡Hot wheels! ¡Ah, vale! La S, que no está. ¡Hot wheels! ¡Hot wheels! ¡Joder, Ikea! ¡Qué fácil, este, loco! Escucha, Ikea en roja es la leche, ¿eh? ¡Escucha! ¡La bandera de Japón! Este es el antes y el después. Vale, los Kellots. Los Frosty de Kellots, tú. Fácil. Este bollo. Muy bien, muy bien. Cada vez son más fáciles, ¿eh? No, este no es tan fácil, ¿eh? Bien, bien, bien. De todos los pollitos que me he comido más. De todos los community manager que te has comido en Twitter, tú. ¿Qué te gustan los pollitos, eh, Arcile? Me gusta el pollito frito. ¿Logo o Lego? ¿Eh? ¿Quiz de logo? ¡Logo! ¡Lego! Maluma, baby. ¡Oh, Lipton! Me cago en mi vida. ¡La derecha! ¡La derecha, Jesús! Yo sé cuál es. ¡Es la izquierda! Sabía que la izquierda y cuando Ernie ha dicho derecha, digo, seguro que no es esa, tío. Uy, me estoy quedando sin batería de los cascos, ¿eh? Cuidado. ¡Un segundo! ¡Esperar! Este es facilísimo. ¡Tengo que recargar los cascos! ¡Esperarse! ¡Y se muere! ¡Hola, Ernie! Oye, suena como los huevos rotos, ¿no? Algo así. ¿Tal cual? ¿Estás rompiendo los huevos? Ya está. ¿Qué huevos? ¿Qué decís? ¡Me cago en la leche! Ya estoy. ¿Sabéis cuántos niveles son? ¡Luputón! ¡250! ¡Adiós! ¡Ostras, es verdad! Nada, nada. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Bueno, ya lo vamos viendo. ¡Luputón! ¿A quién le toca? Así es. Luputón. De todos los bolsos que tienes. Claro, claro. Ese agujillo ahí... Ya, la V esa está muy mal puesta. La siguiente tiene trampa. Esta sí es fácil, ¿eh? Esta es súper fácil. Esta... Ah, envía. Vale. Oye, esta tiene trampa, loco. Porque esta era antes y esta es después. ¡Ah! Lo peor de todo... Mira, mira, mira. Este es el que se pone normalmente. Y este se pone en los snapshots. ¿Pero qué es el Napshot y el Napshot? Es este, tío. No, Ernie, Ernie. Te digo en serio que se pone este también, tío. ¡Ah, nada! El creador de este mapa es el mejor, tío. No le vais a pillar. Mitsubishi. A ti le toca a mí. A ti. Súper fácil, bro. A mí, Mitsubishi. De momento... ¿Cuántos fallos? Cero, ¿no? Bueno, uno. Bueno, bueno. A ver. El mío. Yo te he visto morir, ¿eh? El mío. Y el mío ha fallado yo. ¿Y el mío ha muerto? Al principio. Pero yo lo he hecho por la bromita. No, no. Ya acabo. La bromita. La bromita. Uno, uno. A ver. ¿Naruto o Naruto? O Boruto. No veo Naruto, tío. Yo creo que es el de la derecha. Me suena más. ¿Naruto o... Naruto? Lo único que cambia es el color azul por el rosita, ¿no? A mí me suena el de la izquierda, la verdad. Boruto, Ernie. Boruto. A mí me suena el de la izquierda. ¿El de la izquierda? ¿Te hago caso? Sí. Bueno, tú. No, bro. Es el de la derecha. A mí me suena el de la izquierda, la verdad. Vale, voy a poner el de la izquierda. Confío en ti, Arsile. Si no, te reviento la cara, ¿eh? ¡Ah, sí, eres idiota! ¿Sabían que era el de la derecha? Me suena más. Es que va a... Ha preguntado el sol qué pedo no ha visto, ¿sabes? Pero es que iba a ir al de caso. Desgraciado. Qué fácil, tío. Le pones la NASA, tío. Bueno, bueno, bueno. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y esto, tío? De verdad. ¿Sabes lo que pasa? Este es que iba al médico y le ha dicho los huevos ni tocando, ¿eh? Mira, mira. Este es... Es mister esquizofrenia, tú. Bueno, bueno. Adiós. Este es Light y este es Light después de comer mucho pollo frito. El de AliExpress. Este es el AliExpress y este es el normal. Come coco. Oh, Dios. Oye, qué fácil, tío. Los dientes. Es el de los dientes. ¿Quién le va a poner los dientes, por favor? Es el de los dientes, bro. Sí, voy a ir a eso. Adiós. Prime. Es que es fácil. Muy fácil, Arsiles. Muy fácil. ¿A quién le toca a mí? ¿A ti? Ah, este será. Vale. Red Bull te da alas. Claramente. Escucha, pero... ¿Qué pasa? Ah, no, vale, vale. Es este, es este, ¿no? Es este, ¿no? Yo me lo sé por Grefg, tío. Oh, cuidado. Esto es Rocket League. Y le toca el mayor viciado de Rocket League. Adivinar a Rocket League. Pero espérate. No, no, estoy intentando diferenciar. ¿Dónde está la diferencia? Rocket League. Rocket League. Rocket League. Rocket League. Yo tampoco, ¿eh? Son iguales. Son iguales. No, no. Algo tiene que haber, ¿eh? No, no hay nada. Se empieza a complicar. ¡Ah, ya la veo yo! Somos idiotas. ¿Qué pasa? Joder, hay que ser idiota para no ver la diferencia, tío. ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? Jesús, elige. Yo ya la he visto. Pero vamos a ver, la diferencia. ¿No hay diferencia entre uno y otro? Sí, hay diferencia. Joder, diferencia, pero clarísima, además. ¿Qué diferencia? ¿No hay diferencia? Elige. Y ahora te la digo. Madre mía, creo que lo he visto. No, no. Yo no lo he visto. ¿En serio no la veis? Pensaba que la letra una estaba en cursivo y la otra no. Madre mía, por favor, sacad vuestro IQ, chicos. ¿Qué IQ? ¿Qué IQ dice? ¿Algo tendréis? Digo yo. Espérate, espérate que viene bien. Escúchame, yo lo veo todo igual, ¿eh? ¿En serio no veis la diferencia, bro? No veo la diferencia. No, que vacilando, ¿no? No, que vacilando, pero si se ve claramente. ¿Cómo es que la veis en el popo o qué? Ernie, estoy sincero. No la veis porque yo no la veo. Sí la veo. Elige la que sea, Jesús, y te digo la diferencia. Lo ha pasado. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno está en el lado izquierdo de Rocket League y otro está a la derecha, el lobo. Cuállate, Ernie, yo soy tonto, perdido. Es verdad, loco. Es verdad. Y ahora mirando y diciendo Rocket League, Rocket League. ¡Ay, Dios mío! Mis niños. Bueno, y esto... ¡A ver, a ver! ¡Eh, no! Esto está bien, los dos. Esta es Roxy y esta es Quisilver. Exacto. Roxy y Quisilver. ¿Te toca a mí? Sí. Sí, suerte. A ver lo que queda. La verdad, esta. ¡Puede ser Roxy inútil! Yo no sé esta marca, no la he visto en mi vida. Pero claro, esto es jugársela a un 50-50, según lo que te pida, porque no te pone el nombre, no, por ningún lado. Claro, es que esto es Quisilver y esta es Roxy, son iguales. O sea, también. Sí, no tengo ni idea. Básicamente. Seda, obviamente seda, loco. Obviamente, camisa de lino y pantalón de seda. ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Os relleno el depósito! ¡Te meto en la bandera! ¡Stop! ¡Stop! A ver, pause. Todo el mundo que ha llegado hasta aquí tiene que suscribirse ahora mismo. Y recibirá un descuento en su depósito de gasolina, ¿vale? Ese descuento es mentira, pero suscríbete. Suscríbete igualmente, claro. Y si ahora acierto, me rellenáis el tanque, venga. Te metemos en la bandera. ¡Uy! Snapchat. No sabría cuál es, ¿eh? Adiós. Adiós. Fácil. Los pelos, los pelos. Los pelos. Complicadísimo, ¿eh? Los pelos. Vale, los pelos son este, este. Tiene menos pelo, aunque el otro es el primo malo. ¡Spotify! ¡Facilito, facilito! ¡Facilito! ¡No mire, eh! ¡No mire ese Spotify del móvil, eh! Ni el ordenador. Te estoy viendo, lo estás viendo. Está mirándole Spotify. Yo es que no uso Spotify, yo uso YouTube. YouTube Premium, ¿no? YouTube Music. YouTube Premium. Ah, bueno. Así que supongo que es este. ¿Cómo hablan los ricos, eh? Pero si más rico es el que usa Spotify. Más rico es el que menos necesita, no el que más tiene. Recordadlo. ¡Este! Toma. Muy bien. Sonría bebiendo spray, ¿eh? Así le... Yo últimamente veo mucho, eh. Superman. Ah, aquí, este. Oye, no quedan tantos niveles. ¿Cómo pareces? No, solo quedan doscientos y pico. ¡Supreme! Que no, mira, estamos terminando. Pero a lo mejor era otra marca, la otra Supreme. Esta marca es Subway, de bocadillo. Por eso. Tengo la duda, chaval. Venga, sácate el Prime, bro. ¿Es este, no? Le han cambiado el loco hace mucho. Ojalá pudiera empujarle, ¿no? Ya, tío. ¡Eh! ¡Adiós, qué guapo! Estaría guapo que el metro de Londres fuera así, tío. Pero no. Es así. ¡Ups! Vamos bien. Mira que aquí, loco, hay algo. ¡Es verdad! Muchos paquetes ha recibido, eh. ¿Qué es eso? Una pila, por recargarlo. Eh, bueno, bueno, espérate, espérate. ¿Puedo marcar mi momento de americano, por favor? ¿Me puedo marcar mi momento de americano? Yo también sé, también sé. Márcatelo. Esta es la de Nigeria, ¿no? Y esta es la de Australia, ¿no? Sí, correcto. Es que los americanos son así. Le pones cualquier bandera y dice, México. ¿Sabes? ¡Móstoles! ¡México! ¡Cartagena! Bueno, esta es facilísima, facilísima, por favor. Es esta, claramente. Claro, los guapos. Los guapos de Fortnite. Este es nuestro grupo, chavales. Así es, elige, elige, te toca. Sí, sí, elige la de la de esta, la de estos ríos. Ah, es verdad. Qué patriota. Ah, no, me toca. Ah, no. Bueno, nos hemos desconturado un poco, pero no pasa nada. Elige bobe y listo. ¿Bobe o bebo? Bobo. Bobo, loco. Elige bobo. Es bobe. ¡Mérdiz, que te toca a ti, niño! Ah, perdón, bebo. ¿Qué bobo es, eh? ¡Pues ponme otra, que bebo! Es esta, ¿no? ¡Claro! ¡Adiós! Depende de la resolución, ¿no? Claro. Sí. Si juegas un PC de 10 euros o en el móvil, se ve así, la verdad. No, no, y estos no juegan en el Lokia. Walmart o Walmart. Ah, facilito. ¿A quién le toca? Facilito. Ah, a ver. A ti, a ti. ¿A mí? Sí. Ah, pues no tengo ni idea. Creo que es esta. Claro, loco. ¿En serio? Pues yo habría elegido la otra. No, porque se te ha tapado el punto. Ya, tiene el punto ahí. ¿Los Warner Brothers o los Warner Brothers? Los Warner Brothers. Uh, ¿cómo sabe, Lenny? ¿Cómo se nota que ya hay uno en Madrid, eh? Hombre. Los que hay cuatro, esta, ¿vale? A ver. WhatsApp. Este es relativo, porque este logo se utiliza en WhatsApp. En BlackBerry. Venga, anda, que elige ya el WhatsApp, que sabemos cuál es perfectamente. ¡No! ¡Ay! ¡Ojo! ¿Quién es World Record? Ostras, este es complicado, pero yo me lo sé. Qué bato fácil, eh. Yo me lo sé. Así es por aquí. Ah, ¿me toca a mí? Claro, te toca a ti, tío. El arcines es el que descompensa, tío. ¿Qué le quería hacer? ¡Ah, Dios! ¡Tú descompensas, tío! ¡Tú vas después de Jesús, tío! Y yo después de ti. A ver. Pues eso. YouTube. Por aquí, chicos. Entrad. Adelante. Voy. La flecha para adelante, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Tramposo! YouTube. Por aquí. ¡Ostras! ¡Nivel uno completado! Adiós, Super Mario. Vale, escucha. Escucha, tengo una idea para hacerlo mejor ahora. A ver. ¡Pero bueno, aquí la calma! Cinco logos cada uno, ¿vale? Ahora. Venga, venga. Me parece bien. Pero, pero corriendo a máxima velocidad. ¿Vale? No, pero habrá que verlos. ¡Pum! ¡Pum! No, mierda. ¡Pero acá! ¡A ver! ¡Que siga al otro! ¡Que siga al siguiente! A toda velocidad, toda velocidad. Habrá que verlas. Airby. Among Us. Android. Android. La CBD. ¡Madre mía! ¡Pero pasa antes! ¡No te frenes! ¡Jesús, de verdad! ¡Espabila! ¡Se ha frenado el Arsile, loco! ¡Se ha frenado! ¡Cross! ¡El Arsile se sabe todo! ¡Tú! ¡Párate un poco! ¡Está frenando! ¡Está frenando! ¡Dinney! ¡España! ¡Perro Sánchez! ¡Feders! ¡Feders! ¡Tiene que ser a máxima velocidad, loco! ¡Este, este! ¡Muy bien! ¡Crom! ¡O sea, Mozilla! ¡Desgraciados! ¡Que nos pillo! ¡Desgraciados! ¡Ven aquí! ¡Aquí nos hemos quedado! ¡Uf! ¡A ver! ¡Tú! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! ¡No puede fallar esta, loco! ¡A ver! ¡Hay que mirar un poco para ver qué logos son! ¡No, no! ¡La gracia es sin frenar! ¡Porque así! ¡A ver! ¡Que salgo de aquí! ¡Lo que veo es el logo de antes! ¡No puedo ver nada! ¡Claro, exacto! ¡No, porque va reto así y hace pum, pum! Y el que salga así te da tiempo. ¡Venga, vamos! ¡A tope! ¡Fornay! ¡Francia! ¡Francia es esta, Ernie! ¡Pero Ernie! ¡Que no me da tiempo a ver el logo, tío! ¡Me tendré que parar! ¡Ahí está la complicación! Ficaos, es que este logo no sé cuál es, tío. ¡Gucci! ¡HP! ¡IBM! ¡M&M! ¡Ahí está! ¡Marvel! ¡Warell! ¡Milka! ¡Mierda! ¡Casi me estrelló! ¡Nastral Geography! ¡Nexplic! ¡NFL! ¡Qué fácil! ¡Nikon! ¡Ay, no! ¡Fallé Nikon! ¡Nikon, Willy! ¡A la cojo el rebote! ¡Adiós! Habéis visto la velocidad, ¿no? Habéis visto la velocidad que llevaba, ¿no? ¡Increíble! ¡Eres un águila calva! ¡Venga! ¡Velocidad que llevaba! ¿Este cuál es, tío? ¡Adobe Premier! ¡Potoma! 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 ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Hostia, ha acertado hasta el PSG, loco! ¡Asíble! ¡Fuma! ¡Roblox! ¡Ha fallado Roblox el, Ernie! ¡Escuchá! ¡Espérate! ¡No doy una! ¡Estoy quedando como un auténtico idiota! ¡Vale! ¡Venga, Ernie! ¡Vamos a tu rima! ¡Rostar! ¡Roles! ¡Spaces! ¡Espiderman! 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 ¡No está fino, Ernie! ¡Oye, Ernie! ¡Dale tu, Ernie! ¡Dale tu, Ernie! ¡Esto ya es una cosa personal! ¡Vale! ¡Dale tu, Ernie! ¡Nintendo Switch! ¡A ver qué había pasado! ¡Cuando le he visto a Zazie! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, Ernie! ¡Por favor! ¡Esta no la puede faltar! ¡Oye! ¡Me estáis dejando justo la mala! ¡Venga, voy! ¡Dale, dale! ¡Tik Tok! ¡No me lo puedo creer! ¡No tiene que estar a propósito a propósito! ¡No está haciendo aporta! ¡No está haciendo aporta por mi madre que no puede ser! ¡Tik! ¡Vale, lo voy a hacer bien, ¿vale? ¡Por favor! ¡El pájaro tiene ojos siempre! ¡Lo hago bien! ¡Lo hago bien! ¡Venga! ¡Twitter! ¡Bilgit! ¡Bilgit! ¡Ostras! ¡What up waffa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Ernie! ¡Te he visto más fino ahora! ¡La verdad! ¡Te he visto fino! ¡Una cosa espectacular! ¡Vale, Ernie! ¡Son coches, tío! ¡Voy a hacerme tres seguidos! Alfa Romeo ¿Bien? Amazon ¿Bien? No sé, Amora ¿Es que es Amora, tío? Vale, Animal Crossing Animal Crossing será este Batman Es este ¡Qué fácil, tío! Benley No tengo ninguno, pero supongo que es este Yo tengo tres Tío, estos son iguales ¡Es que, claro! Este es súper fácil, Arsiles ¿Es este? Sí ¡Venga, Arsiles! Se ha parado Se frena, Arsiles, se frena Se frena, se frena No me das que moverlo todo Loco, rápido La gracia es rápido Colgate Colgate los huevos Vale, Ernie A todos los tíos, a ver Vale La falla seguro Voy, ¿eh? Dale El truco del saltito, ¿eh? Máquina, venga, dale Me la juego ¡Colgate! ¡DC! Toma ¡Ha venido justo, loco! ¡Ha venido directo! ¡Pero cómo morir! Pero escuchad Son literalmente Ah, cambia a C Claro, lo he dicho Y la D, ostras Ahora, claro, ahora que me fijo Para mierda de tipología Del Corta eso, Ernie Esto que no se vea No se corta nada El dominio es para este lado Y es por Arsiles, ¿dónde está, huevón? Aquí estoy Vamos para adelante, ¿eh? A ver si acabamos el nivel 3 ¿Hay 100 niveles o cuántos hay? Y es por Fórmula 1 Fini Eh, hostia, ¿qué es esto, tío? Esto es la FNCS de Fortnite Y es esta La FNCS, claro Lo he jugado muchas veces Lo sé porque el otro día hice la miniatura Y puse ese logo Ajá Así, bro Vale, Ford Por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y yo qué sé, tío? ¿Tiene esa colita en la F? ¿Tiene ese rabo ahí? Tiene ese rabo Ese rabo no lo he visto en mi vida, ¿eh? Y B, M, chaval ¡Oba! ¡Vámonos! Y mira que no he visto mucho rabo Y B, M ya lo he acertado antes Vale Lance, Jordan Kinder Levi 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 Lexus Ibai Ale, ¿eso no es este? Joder, es para el otro lado Yo qué sé, tío No me da tiempo No me dejáis pensar Es que muy rápido no me entero Oye, ¿estabéis lo que es Lutty? Porque ya no tengo ni idea De lo que es Lutty Lutty Fruity Vale McDonald's Esto va a la miniatura Mercedes Este, ¿no? Microsoft Vale Mr. Beast Nutella Panasonic PlayStation Por aquí Pokémon Pokémon está fácil, ¿eh? Pokémon se nota Me cago en la leche Ernie Si mira este Tiene dos Pokémon ahí por la cara Claro, ¿de Pokémon, tío? No, Pokémon Pokémon Yo qué sé, tío Es complicado Espérate, espérate Deja acelerar a Archie Que tiene un Porsche Archie, tú que tienes uno ¿Cómo? Tú que tienes uno La vas a fallar La vas a fallar Sí, yo qué sé La vas a fallar La falla Y lo tienes todos los días El Porsche, loco ¿Qué va a ser Porsche? ¿No es Porsche? ¿No es Porsche? Yo diría El Porsche de mi casa Este caballo es de Ferrari, tío El de Porsche es así El caballo de Porsche Está como mal hecho Claro, uno es un caballo Y otro es una yegua Safari, Skoda Simple y clava Que tengo Skoda Que se joda No, hombre Los Skoda son buenos, tío No te metas con ellos Antes eran malísimos, Ernie Antes eran muy malos No, pero ahora son buenos Twitch, Megamish ¿Cómo? Ah, pues Tiene los palitos estos Yo jamás lo habría pensado En la vida Bayo este Bayo Bayo caballo Wikipedia Wikipedia Wiko Wiko Me he hecho un Kiko Huawei James Ketchup Izquierda, izquierda Hello Kitty Ahí va Hello Kitty Déjaselo a Jesús El moñito Pero lo tiene el otro lado Hello Kitty Yo pensaba que lo tenía en ese En este Ah, es verdad Ahora que me... Es verdad Terrible Adiós ¡Triple! ¡Nueva ronda! Adiós ¿Qué os parece Si ronda final Como hay tres Por ejemplo Yo elijo uno Otro elige otro No podemos elegir el mismo Venga Ernie Este que es fácil Para ti, tío No Es que Ernie Si es facilísimo Te ve claro Ernie La diferencia, tío Empiezo eligiendo yo Eh... Estamos locos ¿O qué, bro? Elijo este Venga, pasa Yo elijo este Este es de coña, ¿no? Está tocando No, no Es que... Bueno, venga, vale ¿Vamos? Venga, una, dos y tres Mierda Es que yo lo sabía Yo lo sabía por esto Si te fijas El palo rojo este Los dos van por arriba Y este va por abajo Este es el único que es distinto Entonces Es este el correcto, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por este? ¿Por el palo este de abajo? Claro, ves que este palo está por abajo Y este está por arriba Y este está por arriba Está mal hecho Pues el único distinto Es el que está bien hecho Ah, bueno, claro, no Ay, Dios Claro Hay que ver solamente la diferencia Por ejemplo, elijo este, chavales Elijo este ¿Pero qué haces? ¿Y yo qué pasa? Elijo el malo, ¿no? Desgraciado Bueno, a ver, te ha tocado Venga Vale No me lo puedo creer Arsiles otra vez 2-0 ¿De qué es esta A? ¿De qué es esa A? No sé La de Apple Store Claro, no tengo Apple Perdones, señorito de Apple Le toca Arsiles Luego yo Y luego tú, ¿eh, Jesús? Hay que seguir el orden Venga, elija Arsiles ¿Tengo que pasar? No, no, no hace falta No hace falta Aquí Aquí Tengo mi duda Creo que no sé si es para este lado o para este Creo que es para el lado de Arsiles Me he equivocado Y el mío que es mirando para abajo Luego se ríe el mono Toma, mono O sea, y me toca a mí El que está mirando para abajo, ¿no? El que está escalabrado Ahora te toca a ti elegir el primero, Ernie Elige tu primero Me estoy vacilando El Bayern de Muniz No me fastidies Me estoy vacilando, ¿no? Ernie Ernie, fútbol, loco Me estoy vacilando Me estoy vacilando No puedes fallar este Pero como no voy a fallar Si lo único que cambia entre este y este Vale, me quedo este No, no, no Cállate, inútil Que estaba solo hablando Estaba diciendo que la La U tiene una cosa Pero yo elijo este Este, este Digo este La U esa, loco Qué rara Ah, que tiene la U esa No puede ser El Bayern de Muniz ¿No tiene eso? Ya, no sé Pues debe tenerlo Esta Nada, vamos a dejar de elegir así Porque somos un normales Sí, la verdad Vamos a seguir en un orden Porque estamos muriendo Toma Pues esa no es Fonete Crew Estará en medio Ya lo sabía yo Futurama Esta La en medio No, claro que no Inútil es esta de la izquierda Pero si yo lo sabía Es desgraciado Es esta Pase señor Pase Esta Los Juegos Olímpicos Este Yo creo El azul va primero ¿No? Yo creo que este No, es el azul va primero Acertado Kit Kat De Nesle Ostras, estos ya se complican Eh Oh dios El punto El guion O nada Pero esto es complicado De narices Es, es, es Es el de nada Vale, vale, vale Logitech A ver, lo tengo Ah, no, ya no tengo el ratón Este Ahí hay un triángulo Cogerlo ahí, cogerlo, eh De Illuminati De masones No, no es Ese tiene la marca en la gel Es el de en medio ¿No? ¿Qué dice? La gel ¿Es este? No, iba Iba a mirar a ver si tenía la logiquez por regular mi ratón Los Looney Tunes Dile, vamos a ver Tú no tienes infancia Es lo que no tienes El de Noriega Es O el de la derecha o el de la izquierda Los Looney Tunes El de la derecha o el de la izquierda ¿Cómo es? El de la derecha o el de la izquierda Así es Looney Tunes En medio Esa ha ido por Noriega Muy bien Este, este A ver, por favor Abre los ojos Y mira la diferencia Comprueba las cosas Escucha, pero que no veo la diferencia A ver, yo si la veo a Ernie, eh Fíjate en el conejo, loco En el Back Bunny ¿Qué le pasa al conejo? ¿El conejo está igual? No Ah, es el Tunes, tú Tunes y Tunes Madre mía Ah, Dios, verdad, loco Voy a coger el triángulo Mazón Illuminati Ahí está Mastercard Mastercard Es esta No, digo, perdón, es esta Espérate que aquí puede haber Funamiento, eh Ernie, ¿cuál es la de México? No, pero que Garcilia le ha pasado Garcilia le ha pasado Pero yo lo he visto morir, eh De verdad que lo ha muerto, sí Ha fallado Pero se ha callado como una reta Bueno, no lo sé, no lo sé O sea, la veo Literalmente iguales Yo supongo que es esa Claro Sí Si me ha visto pasar el desgraciado O sea, tú que sabes lo que quieres es que me funen Y este tío está muriendo El Ernie, el Ernie me ha visto pasar Tú, Arsir, ¿qué pasa? ¿Te vas a pegar con todos los micis hasta que encuentres el verdadero o qué? Yo qué sé, yo no sé con Mickey B Pero si estás superado ya con todos Pero si es fácil, loco Mira Fíjate en el rabo, tío Este lo descartamos Porque este no tiene los botones, ¿vale? Esto va a empezar Claro, porque ahí sí fui yo Claro, los botones No, no, yo qué sé Vamos a ver, los botones es algo típico de Mickey Y estos dos En qué se diferencian, bro Espérate ¿Qué hace? Pero mira, a ver, en qué se diferencian, ¿no? Entonces a lo loco, bro Yo no le encuentro Ah, que no lleva ganchos Ay, los ganchos, claro No lleva ganchos, Mickey, tío Vale, y este es fácil, en verdad Este Es el que no tiene oráculo ¿Cómo que no tiene oráculo? No tiene Esta es la típica que sale Ilusiones ópticas Eso, efecto Mandela, tú Claro Mandela, no, Mandela Es efecto Mandela No, Mandela, Mandela 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 a la mierda, Jesús ¿Qué será? ¿Mountain Dew? Es Mountain Man, tío La serie de Mega Increíble Pues Pues a lo mejor es la amarilla Pero parece que es esta Pues a lo mejor es la Esa Escafé, Nescafé Me habéis troleado, ¿no? No es la amarilla tampoco, tío No, claro que no Yo creo que es Esta ¿Qué hablas? Escafé Sí, es esta Es que yo en Escafé Lo estudié en la carrera Lo en Escafé Sí ¿Cuándo? Cuando Cristo perdió el madero De la joven Vale, New Balan Para adentro Adiós ¿Qué es esto? Esto, Jesús Te la sabes Para ponerla En limpiaplatos Tú Muy bien Te la sabes de verdad En lavavajillas Vale, esto es la libreta Es esta Es esta Es esta Es esta Cien por cien Cien por cien es esta Bueno, pues pasa Yo es que no tenía libretas de ricos Ah, pues no Vale, este Yo tampoco tenía libretas de ricos Tampoco Yo tenía libretas de pobre Es un cuaderno normal y corriente De tapadura, loco No, sí Esto es lo de tapadura, eh Ni lo bueno Claro, de tapadura Para que no se doble Yo siempre dura, tío Que yo tenía la de las que tenían plástico De ese A ver Paragon Comedy La de la derecha del todo Madre mía Es que no damos una, eh Esto es lamentable Vamos a pasar de ser auténticos cracks A auténticos subnormales Peppa Pig Esto es una marca de jamones Yo creo A ver Antes nos comimos el rabito en Ford Y efectivamente es el rabito también aquí Vale, vale, vale Esta Este es efecto Es esta Es efecto Mandela 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 Es esta La en medio Cien por cien Raph Lauren Raph Lauren La en medio Que bien, eh Me la conozco, a ver No he visto a Rick and Morty Así que no lo sé Yo tampoco Yo creo que es esta Venga Venga Elry, tú que tienes uno Bueno, este es fácil Roll Royce esta La R Y Samsung el que pone Samsung No Simpsum, ni Simpsum, ni Simpsum De Samsung a Simpsum De Sims La de en medio La de en medio, bro La de en medio Que me suena, eh La de en medio, bro Los Sims La de en medio, también La de en medio A mi también me suena, eh Ostras Pues sí, es verdad Es verdad que suena mucho, eh Pues toma Efecto Mandela, tío Pues cuál es La de la derecha No, imposible La de la izquierda ¿Cómo? No, la está intentando liar Es la de la izquierda Los Sims es así Tiene el palito de los Sims ahí Me he reído Me he reído Y ha frenado aquí El desgraciado, eh Ha frenado La línea, tío Oye, me he quedado buggeado No puedo andar Esa ya, tú Tranquilo, máquina Falta Snickers Snack Yo creo que es esta, sí Es horrible No doy una, tío Es esta, esta Voy SoundCloud Derecha, derecha Izquierda, izquierda Un, dos, tres Por el medio es Es que ya Tiene variando, tío Pero si sigo, ah, loco Hay que fijarse La de en medio La de en medio La de en medio La de en medio Es la de en medio Créedme Mira, joder Bien hecho Claro ¿Por qué te crees que yo he aprendido a decir palabrotas, tío? Es esta, es esta, Siles Cien por cien No doy una, macho Stumbleguys Esta Es la del medio, ¿no? Esta, esta, esta Sí, sí, sí Subway Es que me suena mucho esta, eh No, esa no es, Siles, tío Es o esta o la de la derecha Esta ni qué coña Eh, ostras Va en la de en medio Claramente Qué casualidad, eh Que haya la de en medio Tiene que tener la cabeza Jesús aplanada ya Ah, ¿Este es este? Sí, es este Muy bien, muy bien, chavales Y este, este es fácil En la T, esta En la T, ¿cómo? En la T, la T, la T ¡Escidada! Ostras Sí, claro Y este es fácil Es esta De aquí Fácil Y este también es fácil Es de North Face Esa es la de la izquierda ¿O no? Es medio, loco, ¿no? No, es izquierda La tiene en la derecha Timberland, marca de las botas Timberland es la de la derecha No tengo ni idea La de la derecha La de la derecha ¿Es la de la izquierda? La de la derecha Ah, pues no No, es la de la izquierda Es la de en medio Tiene líneas ¿Cómo se ha pagado Jesús? Pues tiene entrenado en seco ahora mismo Universal Studios Universal, la del medio No, la de la izquierda La de la izquierda ¿No? Dios, en el cuadro Sí, sí, sí No Sí Sí es, sí es Porque estoy en Estados Unidos Y ellos nada más miran su El universo es ellos Esa, 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 esa Ah, no, ¿cómo? Pero si pone Versace Claro, y todas pone Versace A mí me colarían todas las falsificaciones A mí también, ¿eh? A ver, os lo digo, os lo digo El Jesús es el que sabe Versace Es esta Si están iguales No, las líneas estas van hacia la derecha Las de arriba de la cabeza Y estas van hacia la izquierda ¡Ay, la madre! Sí, sí, sí Esta Y esta parte Esta sí, esta es Así, este es tu coche Este sí, ¿no? Es mi coche Es este, es este Bien, Arsile Vamos Venga, Ernie Tu consola X-Boss Espérate que no veo un culo X-Boss 3 A ver, yo ya sé cuál es Pero espérate Si son iguales Ah, no, vale El palito Ese no es Ah, es esta, es esta ¿Cómo? ¿Cómo que? Es la de la derecha, loco Es la de la derecha, hermano Es la de la derecha, bro No lo sabías, Arsile, desgraciado No lo sabías, ¿eh? ¿Vas a entrar por la misma que yo? Vale ¿Sabéis que Twitter? Es que yo no he visto el logo este mucho La verdad Este, este, este Este, este, este Sin mirar, sin mirar Sin mirar Es que yo sigo teniendo el pajarito, tío Yamaha Así Yo también que tengo un pajarito Yamaha Es la No Bien Y Razer está tirado Espérate que miro el rato No, hombre Es la de medio Ah, no, cambia las letras Ah, no, es esta La de medio A ver qué tengo de Razer La de medio La de la diferencia Entre esta y esta La de la R La R La R La R La R Yo no tengo nada de Razer Yo sí, yo ya sé cuál es Creo que es la de la izquierda, ¿eh? ¿Cómo viene? Me cago en mi vida, tío Y mira Es que en mi ratón no viene el nombre, tío Es mío así, debajo No viene, no viene Ibai Es esta Es esta Ibai Es esta Ibai Es esta Ahí va Ahí va, Ibai Es esta, loco Ibai Ibai Cayo con la misma que yo Era en medio, ¿no? Me cago en la leche Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle a like Si queréis que sigamos trayendo Más niveles De este Encuentro la diferencia Del logo quiz En Fortnite Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós